En sesión extraordinaria, el Gobierno Municipal de San Juan del Sur aprobó las medidas a tomar para garantizar el disfrute de manera ordenada y segura de este lugar turístico durante la Semana Mayor. Valoramos el día de hoy las rutas de acceso que va a tener este municipio. En este caso serían las tres rutas, que es la ruta de la boca de la montaña hacia las costas del norte y la otra ruta es la de Son Zapote hacia el barrio La Delicia, que es la vía directa para ir a las costas del sur. Consideramos que sí es necesaria la señalización porque si la gente ya va a identificar dónde es que tiene que ir, ya ellos van a tener las vías necesarias y las señalizaciones necesarias para ellos accesar al lugar turístico. El resto de municipios que reportan mayor afluencia de turistas en esta temporada, como son Tola, San Jorge y Rivas, también aprobaron medidas de acuerdo a su demanda. Se les va a brindar las condiciones necesarias para que ellos puedan estar en familia, ya sea disfrutando de sol y playa, ya sea disfrutando también una actividad religiosa o en familia. Viendo los temas de seguridad, los temas de riesgo, los temas que tienen que ver con agua y salud, en fin. En base a lo planteado en el plan verano, se enfatizó en el acceso de los ciudadanos con derecho a emprender, recrearse y disfrutar de las playas ribenses. Raquel Arce, TV Noticias.